Hola, ¿qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos al presente Avance en Directo. A esta hora se realiza un encuentro de solidaridad de los trabajadores mexicanos con el pueblo venezolano. Escuchemos declaraciones del canciller Jorge Arreaza. Luchadoras, Hugo Bautista, secretario general del sindicato de transporte, todos los trabajadores del transporte de la República de los Estados Unidos de México, a Benito Baena Lómez, secretario de la Alianza de Transviarios también, a Shirley Florencia de la Campa, secretaria general del sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación. Que digan los educadores, las educadoras, los maestros, las maestras. Permítanme entonces hacer un paréntesis a nuestra intervención. Bueno, estaremos listos para ver el mensaje del presidente obrero, Nicolás Maduro. ¿Saben ustedes por qué le decimos al presidente Maduro obrero? Porque el presidente Nicolás Maduro es un obrero, fue sindicalista de los mejores en su momento, y fue conductor de autobús del metrobús en Caracas. Y el comandante Chávez lo dejó de presidente de Venezuela porque era la clase obrera la que tiene que llevar adelante el destino de la patria de Bolívar para llegar a nuestro socialismo democrático, a nuestro proyecto. Que viva la clase obrera de América Latina, que viva la clase obrera de México y de Venezuela. ¡Viva la clase obrera de América Latina, que viva la clase obrera de América Latina, que viva la clase obrera de México y de Venezuela! No, tranquilo. Bueno, no sé. Vamos, mientras está allí. Primero, decirles que el presidente Maduro, bueno, por eso mandó el mensaje que vamos a ver en breve, quiso estar aquí. Y se siente muy contento. Estoy seguro que el presidente Maduro está viendo la transmisión en vivo por Telesur, por Venezolana de Televisión, y está sintiéndose orgulloso y alegre de sus hermanos de clase, de sus hermanas de clase, de estar reunidos para apoyar a la Venezuela bolivariana. Ahí tenemos... Esto fue grabado antes de salir. Esto fue grabado en territorio mexicano. Antes de salir ayer en la noche hacia Venezuela, después de haber saludado, abrazado al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Nicolás Maduro nos dejó este mensaje. Adelante. Y los compañeros, queridas compañeras... Y los compañeros, queridas compañeras del acto de solidaridad con Venezuela en la Revolución Bolivariana, quiero enviarles un saludo a todos los dirigentes sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales, a los intelectuales, a los luchadores sociales que han organizado este importante acto. He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. Lo he sentido en las calles de México. Al llegar de manera inmediata, el pueblo nos entregó su amor. Porque entre los pueblos nos identificamos desde el amor, desde la lucha. Y la gente sabe quiénes somos nosotros, los bolivarianos, los chavistas. Y saben quién soy yo, el presidente Nicolás Maduro. La derecha dice su cosa. La derecha malinche esta, traidora de toda América Latina, que diga lo que sea. Es un honor para mí que la derecha me ataque. Es un honor. Y es un honor verdadero y sincero contar con la solidaridad de ustedes. Les doy las gracias. Les dejo para este acto al compañero canciller Jorge Riazal, ministro de Cultura, al compañero Buenavad, y a una batería de importantes líderes revolucionarios para poder recibir de ustedes la solidaridad, el amor, y entregar el mensaje de compromiso por siempre. Que viva México, que viva Venezuela, que viva la Revolución Latinoamericana. Bueno, fíjense. En primer lugar, tras escuchar al presidente Maduro, que estoy seguro que volverá muy pronto a México. Y estará aquí también, con la clase obrera, en persona, y si es posible le dará un abrazo a cada una y a cada uno de ustedes. que son sus hermanos de clase, insistimos. Hemos visto algo muy hermoso. ¿Cuántas veces no hemos coincidido en el pasado con luchadores sociales, activistas, sindicalistas de México? Hace cinco años, diez años, la Revolución Bolivariana, el 6 de diciembre, cumplimos 20 años de las elecciones de 1998, que ganó el comandante Hugo Chávez. Y en estos años siempre hemos estado al lado, codo con codo, la clase obrera venezolana con la clase obrera mexicana. Y veíamos en los rostros, en las palabras, en las reflexiones, a lo largo de estos años, de los luchadores mexicanos y mexicanas, mucha fuerza, pero se veían siempre en resistencia, como era lo lógico. Esto, muchas veces conteniendo lo que los gobiernos neoliberales hacían, es un ejemplo. Los sindicalistas del sector eléctrico son un ejemplo de cómo el gobierno pasado privatizó el sector, echó a todos los trabajadores, y ustedes han resistido, y se han reorganizado, reestructurado, y hoy están al frente de las luchas sociales, de las luchas sindicales en México. Siempre en la batalla, pero hemos de decir que en este viaje hemos visto no sólo lucha y resistencia en la mirada de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, sino que hemos visto algo que es fundamental para la transformación. Habla el presidente López Obrador de la cuarta transformación, y no hay transformación posible sin esperanza. Y hemos visto, lo vemos en este momento, lo vemos en sus miradas, en sus ojos. Lo que ustedes emanan es una nueva luminosidad, que es la esperanza, con la certeza de que luchando serán libres, y podrá el pueblo no sólo ganar las elecciones, no sólo tener un presidente y unos secretarios, sino el pueblo poco a poco hacerse gobierno, autogobernarse. Ese es el destino de México, y ha comenzado el día de ayer con la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. La esperanza, en el caso venezolano, la sembró Hugo Chávez en el año 1992. Saben ustedes que hubo una rebelión militar. Veníamos de una rebelión en el año 1989 popular, que se llamó el Caracaso, donde salieron centenares de miles o millones de venezolanos a las calles a protestar contra el neoliberalismo. Fue la primera gran rebelión social contra los paquetes neoliberales en esta América. Luego se vieron otras, pero en aquel 1989 fue la primera. ¿Y saben cuál fue la respuesta del gobierno neoliberal, de la oligarquía en el poder? La masacre de un pueblo. Un genocidio. No sabemos a cuántos venezolanos y venezolanas mataron entre el 27 de febrero del año 89, el primero de marzo. Fueron 48, 72 horas de muerte. Aún estamos por contabilizar en fosas comunes a venezolanos y venezolanas que murieron, fueron asesinados por las armas de aquellas viejas fuerzas armadas, por órdenes de la oligarquía y por órdenes del gobierno del entonces presidente Bush, que ayer falleció el presidente Bush, aquel de principios de los 90, y que no hay lágrima ninguna que soltar en las tierras de Zapata o de Bolívar por esos presidentes que lo que hicieron fue dominar, oprimir y hacer sufrir a los pueblos de nuestra América e incluso a sus propios pueblos. La esperanza la sembró Hugo Chávez el 4 de febrero cuando la rebelión militar contra el gobierno de un presidente nefasto de nuestra historia, Carlos Andrés Pérez neoliberal y se le alzó un grupo de militares patriotas y Hugo Chávez le pidieron que se dirigiera al país como jefe de la rebelión militar y habló algo así como un minuto, un minuto y medio y dijo tres cosas fundamentales la primera que dijo fue yo, Hugo Chávez asumo la responsabilidad por este movimiento militar bolivariano lo hizo con el tricolor de la bandera de Venezuela en su antebrazo izquierdo y asumió la responsabilidad en aquella época nadie asumía responsabilidades en aquellos años un presidente renegoció la deuda externa metió en el pote de la deuda pública la deuda privada para que la pagara el pueblo y luego dijo me engañó la banca internacional nadie asumía nada no asumían los asesinatos la represión los desaparecidos de aquella falsa democracia y Hugo Chávez dijo era una derrota militar porque no hubo éxito militar y él asumió la derrota y luego dijo por ahora no hemos alcanzado los objetivos por ahora ese por ahora marcó historia y después dijo nuestro país tiene que encaminarse hacia un destino mejor y Hugo Chávez logró entrar en el corazón del pueblo de Venezuela como ha entrado a lo largo de muchos años de resistencia de constancia de perseverancia Andrés Manuel López Obrador y Hugo Chávez hizo que el pueblo de Venezuela se hiciera gobierno por la vía democrática el 2 de febrero de 1999 después de las elecciones de 1998 y ese por ahora y ese dirigirnos a un destino común y ese podemos ser libres podemos ser iguales podemos ser como pueblo los protagonistas de nuestra historia seremos independientes ese por ahora ha llevado a la revolución bolivariana 20 años después a estar en el poder político en el poder popular en el poder social en Venezuela a pesar de todas las agresiones posibles del imperio norteamericano de la burguesía venezolana y de las oligarquías latinoamericanas golpe de estado en el año 2002 lo recuerdan un golpe de estado derrocaron al comandante Hugo Chávez 47 horas duró el gobierno de facto persiguieron apresaron en 47 horas detrás detrás de los sindicalistas detrás de los defensores de derechos humanos 47 horas duró ¿por qué? porque el pueblo venezolano dijo ¿dónde está nuestro presidente? habían dicho que Chávez había renunciado y el pueblo nunca creyó nunca le creyó a los medios de comunicación y luego además el comandante Chávez tuvo la astucia de poder mandar un mensaje un fax en aquella época se usaba el fax que lo lanzó en una papelera y un soldado lo agarró y lo llevó hasta una guarnición militar en el centro del país y dijo yo no he renunciado nunca renunciaría al poder que el pueblo de Venezuela me dio y a las 48 horas estaba el comandante Hugo Chávez de nuevo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el Palacio de Gobierno y luego vino ese mismo año y el año siguiente sabotaje de nuestra industria ¿por qué les digo esto? porque como sabemos que el pueblo mexicano se está haciendo gobierno y van ustedes a hacer justicia justicia sin venganza pero justicia tienen que aprender de la experiencia de quienes ya tenemos varios años en el gobierno y vino el sabotaje a nuestra industria petrolera por primera vez en la historia de más de 100 años de industria dejamos de producir petróleo en Venezuela llegamos a producción cero en diciembre del año 2002 porque la clase oligárquica que dominaba a petróleos de Venezuela a PDVSA se alzó se rebeló contra el gobierno del comandante Hugo Chávez pero resulta que una vez más los trabajadores de la industria petrolera la clase obrera de la industria petrolera lograron derrotar el golpe petrolero y se hicieron del control de la industria y por primera vez tuvo el pueblo venezolano los recursos del petróleo para gobernar para el pueblo por eso comenzaron en el año 2003 lo que el comandante Chávez llamó las misiones educativas para alfabetizar al pueblo para darle salud al pueblo con el apoyo siempre solidario de la revolución cubana del comandante Fidel Castro y del pueblo cubano ¡Qué vida Fidel! ¡Fidel! 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 Y por eso allí tuvimos la riqueza nacional para distribuirla las misiones en educación las misiones en vivienda hemos entregado más de 2 millones 200 mil viviendas a nuestro pueblo eso son en Venezuela somos 30 millones de habitantes poco más que la ciudad de México nada más ¿no? y bueno eso quiere decir que hay más de 10 millones de venezolanos que tienen vivienda nueva gracias a la misión la gran misión vivienda Venezuela y se trata de eso como dijo el presidente López Obrador los de abajo arriba gobernar para los pobres que los pobres gobiernen para sí mismos y por eso tanta agresión queridos compañeros al comandante Chávez trataron de asesinarlo también muchas veces y quedan dudas científicas sobre el origen de la enfermedad del cáncer agresivo que se llevó en el clímax de su historia política y sus aportes a la humanidad se fue llevando y apagando la vida del comandante Hugo Chávez entre el año 2011 el año 2013 quedan dudas allí ¿cómo ocurrió? no hay antecedentes en su familia genéticamente no existen y menos de un tipo de cáncer tan agresivo como es el comandante Chávez decía esto fue el diablo el mismo diablo que él denunció en Naciones Unidas cuando refiriéndose al otro Bush el hijo del que falleció George W Bush dijo en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas ayer estuvo el diablo aquí huele a sufre todavía dijo y aquella Asamblea General se fue en aplauso aplaudieron todos los gobiernos porque había dicho una gran verdad son los diablos del imperialismo los que han tratado de dominar por sus intereses propios y de someter a los pueblos en la muerte yo quisiera si me lo permiten porque sé que el presidente Maduro lo hubiese hecho en nombre del presidente Maduro yo quisiera darle un abrazo a la madre y al padre de ese grupo de 43 normalistas desaparecidos que tiene que aparecer y tiene que haber justicia pero de eso y no nos quedemos los pueblos unidos capaces de la vencida y activos los pueblos unidos ¡Vencidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Venidos! ¡Jamás serán vencidos! ¿Cuántos hubiésemos querido venir antes, pero no nos invitaban? Y como presidente o como canciller uno no puede forzar una visita, ¿verdad? Porque no gobernaba el pueblo en México, pero ahora gobierna el pueblo en México y por eso estamos aquí con ustedes, con su familia, con sus seres queridos. Y que más nunca ocurre en México una matanza como esa. Queremos además agradecer, tal como lo decía el presidente Maduro en su mensaje y como lo dijo Martín. Bueno, ayer en la toma de protesta en el Congreso se volvieron locos. La derecha, no el pan, grupito, compacto. Y comenzaron a atacar al presidente Maduro. Ellos no contaban con que el presidente Maduro no estaba allí. Quedaron en ridículo consigo mismo, ¿no? Pero es... La derecha actúa así en México, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Europa, en Asia. La derecha actúa así porque no tienen la razón. Entonces tienen que irse por la vía de la violencia, de la agresión. Es un indicador, como dijo el presidente Maduro, favorable, que nos dice que estamos en el camino correcto. Si el pan hubiese aplaudido la presencia del presidente Maduro ayer, estaríamos en el camino equivocado. Afortunadamente nos aplauden los pueblos y nos rechazan las oligarquías y las burguesías. Es un honor, además, que el presidente Maduro, cuando llegó al Palacio Presidencial, creo que quienes estaban allí llegaban los presidentes y no sabían quienes iban en los vehículos. Y cuando el presidente Maduro se bajó con su esposa, nosotros no utilizamos el término de primera dama, sino de primera combatiente, su esposa, la primera combatiente, Cilia Flores. Cuando vieron que era Maduro, bueno, empezaron a aplaudir y a gritar, Maduro, bienvenido Maduro a México, bienvenido Maduro. Qué bonito su amor. Eso fue un problema para los medios internacionales, porque ellos esperaban que cuando se bajara el presidente Maduro de su vehículo, lo pitaran, lo insultaran, lo abucharan, y resulta que el pueblo mexicano le dio una bienvenida calurosa, amorosa y sentida. Porque como él lo dijo, el presidente Maduro, los pueblos saben quiénes somos, nos identificamos entre nosotros. Por eso el pueblo mexicano trabajador, humilde, sabe de qué se trata la revolución bolivariana. Sabe quién fue Hugo Chávez. Sabe quién es Nicolás Maduro. Y ayer el compañero Ernesto, él es periodista de corazón, y aprovechó una dilación en un trayecto para hacer entrevistas con su celular. Y un compañero mexicano le decía al final de una entrevista, yo no conozco mucho sobre lo que ocurre en Venezuela o no. Pero si el presidente Maduro lo están agrediendo los gringos, entonces el presidente Maduro está en lo correcto, y hay que apoyar a la revolución bolivariana. Estar en México, este territorio, miren lo que significa México para nuestra América, ¿no? Han tratado de decir que México es América del Norte, ¿no? México es sur. México era el principio de la gran liga y confederación de repúblicas que Bolívar propuso en el Congreso Anfitriónico de Panamá. Desde México hasta la Patagonia de Argentina y de Chile. Todos somos una gran patria, la patria grande, nuestra América, como dijo José Martí. Pero México es central. Esta cultura náhuatl, zapoteca, maya, son 56 pueblos originarios que trató la cultura occidental y los gobiernos neoliberales de desplazar, de apagar, de transculturizar, y se mantienen en resistencia. Y ayer veíamos a esos pueblos también dándole la bendición de sus ancestros al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo hecho gobierno. Qué hermoso poder ser testigos en este momento histórico de lo que ocurre en México. Y además se ha hecho presente Benito Juárez, que era un mestizo. Se ha hecho presente Lázaro Cárdenas con su nacionalismo, él con el legalismo y la justicia social, el primero y la igualdad. Y se hace presente Simón Bolívar. Y se hace presente Hugo Chávez también en este momento histórico en México. Es la historia cuando la independencia de las conciencias y de los pueblos está fundamentada en valores inexorables, en historias de lucha, no hay nada que pueda contra ellas. Podrán hacer lo que quieran desde Washington, desde la Casa Blanca, desde la Banca Internacional para detener a los pueblos de esta América, pero no podrán nunca con los pueblos. Habrá victorias, habrá retrocesos, habrá estancamientos que serán sencillamente temporales porque la victoria definitiva es inevitable si hay unidad. Tenemos que estar unidos, unidas, siempre y en todo momento. La agresión no a Venezuela como agredieron al presidente Allende en Chile entre 1970 y 1973. Yo quería destacar que por allí nombraron a Pablo Sepúlveda Allende. Él no sólo es un chileno, no sólo está en Venezuela viviendo, él vivió en México también. Pablo es mexicano también y Pablo es el nieto del presidente Salvador Allende Gosens que apoya a la revolución bolivariana y apoya a la cuarta transformación mexicana. La agresión a Venezuela ha sido como les decía golpes de Estado sabotajes petroleros la violencia de calle esa que nosotros hemos llamado Guarimba en Nicaragua se la aplicaron este año la llamaron las trancas miren en la burguesía en la calle con financiamiento de las agencias del gobierno de Estados Unidos para derrocar a los gobiernos populares en nuestra América y hemos soportado la agresión económica van 18 rondas de sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela 18 de distinto tipo contra los bonos de la deuda pública no los podemos trenzar no podemos buscar financiamiento ni créditos en el exterior no podemos recibir las ganancias de nuestras empresas en el exterior en Estados Unidos tenemos una refinería una empresa petrolera Citgo tiene no sé cuántos centenares de estaciones de servicio de gasolineras y lo que la ganancia que es de la República Bolivariana de Venezuela porque somos sus dueños se tiene que quedar en Estados Unidos no puede venir a traducirse en medicamentos en comida en infraestructura en bienestar de la clase obrera la tienen secuestrada ya no podemos utilizar el dólar en Venezuela para hacer una transacción la banca internacional se ha puesto en nuestra contra porque le tiene miedo a las sanciones de los Estados Unidos para hacer una transacción para comprar comida o para comprar las vacunas de nuestro pueblo algo que debería ocurrir en 48 horas según la banca internacional se puede tardar 48 días o 60 días o peor aún puede no ocurrir y eso se traduce en qué es un boicot a nuestra economía para colmo desde los Estados Unidos imponen un tipo de cambio perverso es decir el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar o el euro no lo pone el Banco Central de Venezuela ni el Ministerio de Finanzas lo pone en unas páginas web en Estados Unidos y lamentablemente eso que ponen allí irreal desconsiderado un tipo de cambio genocida se traduce en los precios en Venezuela y tenemos hiperinflación en Venezuela ojo no somos un gobierno perfecto seguro que como seres humanos y como todo pueblo y sujeto social habremos cometido errores pero las sanciones que nos están imponiendo el bloqueo que nos están haciendo la agresión económica la agresión mediática la agresión política tiene nuestro pueblo en dificultad muchas dificultades ¿saben el dolor que le da a una madre no poder conseguir un medicamento para su hijo porque no lo pudimos importar? ¿saben lo que eso significa? son crímenes de lesa humanidad estuvo en Venezuela un experto de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos Alfred de Sayas hizo un informe y al final de su informe dice primero que en Venezuela no hay una crisis humanitaria hay una crisis económica provocada por el factor internacional de las sanciones y segundo dice debería el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela llevar al gobierno de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad tenemos que llevarlo como pueblos porque son unos genocidas este es fíjense para ir ya redondeando el señor Donald Trump ¿ustedes lo conocen? ¿el constructor de muros? ¿el bloqueador de pueblos? bueno el asedio pero él es un empresario ¿no? entonces él es como el dicen en inglés creo que se dice CEO ¿no? el jefe de la empresa y luego tiene sus directoras ejecutivos ¿no? entonces uno es el presidente de tal país otro fue el presidente de otro país ya no lo es otro de otro país en Centroamérica en Sudamérica entonces él tiene su empresa su vertiente americana para proteger su patio trasero lo que ellos consideran que es el patio trasero de ellos nuestra América y le van diciendo a esos presidentes que tienen que hacer afortunadamente se quedó el presidente Donald Trump sin un cargo fundamental de su empresa que era el cargo que tenía él dirigido a México ahora México tiene un presidente independiente tiene un presidente del pueblo tiene un gobierno del pueblo y esos todo lo que puede ocurrir ayer le decía al presidente Maduro al presidente López Obrador cuenten con Venezuela para lo que sea lo que necesite México allí estará la revolución bolivariana lo mucho lo poco que tengamos también es del pueblo mexicano pero es muy importante y este mensaje por aprendizaje propio la unidad no va a ser fácil avanzar tan cerca de los Estados Unidos ¿verdad? no va a ser fácil pero si el pueblo mexicano diferencia siempre habrá entre el movimiento popular entre los campesinos entre los trabajadores siempre habrá diferencias sanas benditas pero las coincidencias son mil veces superiores el objetivo supremo de la independencia de la igualdad de la libertad ese objetivo supremo no podemos cederlo ante cualquier tipo de mezquindad o de egoísmo lo hemos vivido tenemos que despojarnos de las investiduras de los cargos que alegría nos da a nosotros que mañana mismo ayer se juramentó el presidente López Obrador y mañana los sindicatos eléctricos se vayan a reunir con la secretaria de energía que bonito que buena señal es esa y que un subsecretario sea un compañero de los sindicatos el comandante Hugo Chávez saben ustedes él falleció el 5 de marzo del año 2013 y le tocó al presidente Maduro encargarse y que difícil le ha tocado al presidente Maduro lo acusan de dictador lo acusan de tirano lo acusan de narcotraficante lo acusan de corrupto y el presidente Maduro no es más que un obrero que le tocó la responsabilidad histórica de conducir una revolución y un país y de poder también aportar a una revolución latinoamericana y caribeña en Venezuela el domingo que viene hay otras elecciones tuvimos elecciones el año pasado de constituyente después elegimos gobernadores después elegimos alcaldes después reelegimos al presidente Maduro como presidente tenemos elecciones de concejales y resulta que en Venezuela hay una dictadura que dictadura más rara esa ¿verdad? lo que es la dictadura del imperio norteamericano lo que ellos quieren imponer la dictadura de las burguesías hay democracias en nuestro continente que no son más que máscaras de dictaduras reales pero con todos esos ataques hemos podido superar la dificultad y avanzar y avanzar no es fácil avanzar avanzar un país bloqueado un país que usted pone CNN o Fox News o Euronews o CBS o Televisa y lo que hacen es atacar a su presidente menospreciar al pueblo venezolano señalar de esto y de lo otro no nos interesa hay que dar la batalla comunicacional Fernando Buenavad y Ernesto son grandes comunicólogos y están organizando hay que dar la batalla pero fíjense ustedes como ustedes hombres y mujeres de los sindicatos de México del transporte de la electricidad los campesinos los educadores ustedes no le creen ni a Televisa ni a CNN ni a nadie ustedes le creen a la clase obrera venezolana y por eso están hoy con nosotros reunidos en este momento quiero cerrar con esto el comandante Hugo Chávez como les decía se nos fue en el año 2013 se sometió a una operación quirúrgica muy delicada en diciembre del año 2012 en La Habana el comandante Fidel estuvo a su lado todos los días incluso cuando no podían verse por razones de que estaba en terapia intensiva el comandante Fidel iba a visitar a su hermano a su hijo Hugo Chávez y ya ha decidido que había que hacerle esa cirugía el comandante ya tenía incluso un tratamiento preoperatorio unos sueros unos antibióticos el comandante Chávez dijo no quítenme esto que yo tengo que volver a Caracas y tengo que dirigirme a mi pueblo pero no comandante como se le ocurre no eso es riesgoso ya vamos rumbo a la cirugía quítenme esto que yo tengo que volver a Caracas y si no me lo quitan ustedes me lo quito yo y así fue y el comandante Hugo Chávez volvió y el 7 de diciembre estaba con su pueblo de nuevo y el 8 de diciembre de 2012 se dirigió a su pueblo y nos dijo muchas cosas primero nos dejó un gran proyecto nuestro su testamento político que es un proyecto escrito a puño y letra por él que vamos actualizando según los tiempos históricos el plan de la patria la construcción del socialismo democrático bolivariano es nuestra opción así como aquí está la cuarta transformación en Venezuela está la quinta república con su objetivo de construir el socialismo bolivariano claramente establecido en lo económico en lo social en lo político en lo territorial en lo internacional como se construye y luego nos dijo si no saliera bien mi cirugía y yo no quedara en condiciones de gobernar yo les pido le pido a mi pueblo con la certeza en el corazón que hagan presidente en elecciones democráticas a este obrero que está a mi lado Nicolás Maduro Moros y eso fue lo que hizo el pueblo venezolano hizo presidente Nicolás Maduro lo eligió en el 2013 y lo ratificó en el 2018 pero luego el comandante Chávez fue más allá y nos dijo nos dio un lema incluso pero que hay que tenerlo claro yo les hablé de la esperanza esa esperanza que está viva en la revolución bolivariana gracias a Chávez al pueblo a Maduro a la voluntad la esperanza está allí los objetivos de lucha están allí lo que planteaba ayer el presidente López Obrador para los más humildes para los pobres para la independencia en cada una de las áreas la corrupción en la energía en las tierras y la justicia en las tierras en el ámbito laboral en el ámbito social educativo los objetivos están claros pero luego vienen lo que nos dijo el comandante Chávez en primer lugar la unidad 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 del pueblo más allá de las diferencias la unidad en segundo lugar la capacidad de lucha ya una vez con esperanza con los objetivos claros unidos luchar unidos dar las batallas unidos para alcanzar la victoria el comandante Chávez nos dijo unidad lucha batalla y victoria ese debe ser el camino del pueblo venezolano ese debe ser el camino del pueblo mexicano ese debe ser el camino de los pueblos de nuestra América los pueblos latinoamericanos gracias México gracias trabajadores gracias sindicato gracias pueblo mexicano por la solidaridad y el amor con la revolución bolivariana que viva Zapata que viva Bolívar que viva México que viva Venezuela muchas gracias viva 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 Gracias.